En el día de hoy le estamos dando la bienvenida a la principal de la firma Afecto, servicio de compañía de la ciudad de Tacuarembó, a la señora Margarita Benítez, que para nosotros es un honor haber llegado a un acuerdo en el cual es beneficio para los comercios afiliados a la asociación empresarial, para poder brindarles el servicio de acompañantes con un descuento especial y también para los dependientes, las personas colaboradoras en dichos comercios. Así que para nosotros, vuelvo a reiterar, es un honor recibir a nuestra casa a la principal de Afecto, a la señora Margarita Benítez. Y es con mucho placer y alegría que realizamos este convenio con la asociación empresarial y en primer lugar agradecerles por confiar en esta empresa de Tacuarembó que nace en nuestro departamento. Afecto tiene 22 años acá en Tacuarembó y hemos dado aproximadamente 75.000 servicios a lo largo de todos estos años en el departamento y en casi todas las capitales departamentales que nos permite dar los servicios, los mismos servicios que tienen acá, los mismos beneficios en todas las capitales departamentales, ya que Afecto integra Unidos. Unidos es la unión de todas las empresas locales de cada departamento. Y también reconocerle a José y a la asociación el impulso y la fortaleza que siempre hacen para promover y fortalecer el comercio local, porque este tipo de convenios que apoyan a las empresas locales son muy importantes, ya que permite lo que se genera acá, se reinvierte en nuestra sociedad, se reinvierte en mano de obra, en trabajo, en servicios, así que ese reconocimiento va para ellos. Y bueno, como dijo José, vamos a firmar un convenio que permitirá a los socios de esta asociación tener un beneficio directo con la empresa Afecto, con todos los beneficios que tiene, cobertura en todo el país, no es menor que además tiene el aumento una sola vez por año y además con acompañantes que están comprometidos y siempre dando cada servicio con mucha responsabilidad.